Oración de la noche de hoy domingo 28 de abril del 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En paz me acuesto y me quedo dormido, porque sólo Tú, Señor, me haces vivir confiado. Oh Dios amoroso y compasivo, en esta tranquila noche me acerco a Ti con un corazón rebosante de gratitud por todas las bendiciones que has vertido sobre mí y por Tu amor eterno que me envuelve en cada instante de mi existencia. Te ruego, Señor, que fortalezcas mi fe y me colmes con Tus dones para que pueda enfrentar con certeza cualquier adversidad que se pueda cruzar en mi sendero. Dios de misericordia, te suplico que disipes los temores que a veces me asaltan y que obstaculizan mi plena confianza en Ti. Lléname con Tu inquebrantable fortaleza, aquella que todo lo supera y que nos enseña que para Ti nada es imposible. Ayúdame a confiar en Tu divino plan para mi vida y para transitar con valentía y convicción, sabiendo que siempre estás a mi lado, guiándome y sosteniéndome con Tu amor inextinguible. Oh Señor benevolente, te pido que avives mi esperanza en Ti, que enciendas el fuego de mi fe y que robustezcas mi espíritu con Tu gracia y amor, para que cada amanecer lo enfrente con confianza, esperanza y alegría, sabiendo que Tú eres mi roca firme, mi refugio seguro y mi guía perpetua en medio de las tormentas y desafíos que esta vida terrenal tiene para mí. Oh Dios misericordioso y sanador, en este momento de humildad, me acerco a Ti con un corazón abierto, implorando Tu poderosa mano de sanación. Te suplico Señor, que extiendas Tu divina gracia sobre mí y sobre todos aquellos que sufren en cuerpo, mente y espíritu. Concedenos, oh Señor, el alivio y la restauración que sólo Tú puedes brindar. Padre Celestial, te ruego que apartes de nosotros toda enfermedad y dolencia, que cures nuestras heridas físicas, emocionales y espirituales, que Tu luz divina penetre en cada célula de nuestro ser, disipando la oscuridad y restableciendo la armonía y el equilibrio de nuestro ser. Dios compasivo, te pido que nos liberes de toda tentación y nos fortalezcas ante las pruebas y tribulaciones de la vida. Señor, protégenos del mal y guíanos por el camino de la rectitud y de la virtud. Que Tu amoroso abrazo nos envuelva en todo momento, infundiéndonos valor y esperanza para superar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Señor, te imploro que derrames abundantes bendiciones sobre nosotros, bendiciones de salud, paz, alegría y prosperidad. Que Tu gracia nos acompañe siempre, fortaleciéndonos en la fe y renovando nuestra confianza en Tu amor infinito. Te damos gracias, oh Dios bondadoso, por Tu amor incondicional y Tu inagotable compasión. Que en Tu infinita sabiduría concedas nuestras súplicas y nos bendigas con Tu gracia sanadora y protectora. Te doy gracias, Señor, por Tu amor inagotable, por Tu protección constante y por Tu fidelidad eterna. Colma, Señor, nuestras vidas con Tu divina providencia, para que nada nos falte. Amén.